Bienvenidos, padres, a la noche de regreso a clases en la Escuela Primaria Valverde. Mi nombre es Jennifer Granati y soy la subdirectora en Terrina. Esta presentación es de Trey Adams, la directora. Esperemos tener un año escolar increíble en la asociación con nuestra comunidad. Estamos orgullosos de servir juntos a un grupo increíble de maestros y personal comprometidos con el logro académico y la buena estar de sus hijos. Esta noche me gustaría repasar información importante sobre nuestra escuela. Esta presentación es parte de nuestra reunión anual de padres de Título 1 para el año escolar 2021-2022. Esta noche te proporcionaré una descripción de Título 1 y cómo se financia el derecho de los padres bajo el Título 1 y cómo los padres pueden participar en la escuela, un resumen de nuestros datos y logros, nuestras metas de nuestro plan escolar o SPA-SA, las políticas de participación de padres de Título 1 tanto para nuestra escuela como para nuestro distrito, y nuestro pacto de escuela en casa. El Título 1 es un programa financiado por el gobierno federal que proporciona fondos para las escuelas con un alto porcentaje de estudiantes que reciben almuerzo gratis o reducidos. El propósito del programa es asegurar que todos los estudiantes cumplen un nuestro regocio estándares estadales. Todas las escuelas primadas y entremedias del Distrito Escolar Unificado del Valverde califican para los fondos del Título 1. Los fondos del Título 1 no cubren los programas o sometidos básicos, más bien con un cumplimiento de los fondos del distrito. Los objetivos de la financiación de Título 1 son aumentar el logro académico, proporcionar apoyo instructivo a los estudiantes, proporcionar desarrollo profesional para los profesores, promover la educación y la participación de los padres. Como escuela de Título 1, nos aseguraremos de que cada año tenemos una reunión de Título 1. Gracias por acompañarnos esta noche en la reunión de este año. Las encuestas para padres son revisadas por nuestros grupos de padres como ILAC y el Consejo del Plan Teescolar. El plan de estudios y las expectativas se revisan en la noche de regreso a clase, los días de padres y con nuestros grupos de padres. Los padres estarán involucrados en nuestras políticas que comunican nuestra participación de los padres y el pacto entre casa y la escuela. Hay muchas formas de participar en la primaria Valverde. Debido de COVID, algunas de estas oportunidades de participación se ofrecen virtualmente este año. Participación de padres de nuestra escuela, consejo de sitios escolares, Comité de Aseccionamiento de Aprendizaje de Inglés, Comité Asesor de Aprendizaje de Distrito de Inglés, Comité Asesor de Padres de Distrito, Organización de Profesores y de Padres, Días de Padres, Volver a Noche de la Escuela, Conferencia de Padres y Maestros, Talleres de Padres y Voluntarios de Padres. Nuestros maestros se reúnen regularmente para analizar los datos de nuestra escuela y crear planes para satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes. Nuestros datos de logros también se compararán con nuestros grupos de padres y se compararán con usted en la siguiente disciplina. Durante el año escolar 2020-2021, los estudiantes participaron en el aprendizaje de distancia y no tomaron las pruebas estandarizadas anuales CAASPP. Nuestro distrito usó evaluaciones del distrito de segundo trimestre para primaria y el trimestre 1 para el grado 6 para informar el progreso académico. El desempaño de los estudiantes en ambas áreas fue muy pobre. Utilizando estos y otros datos, hemos establecido metas para acelerar el aprendizaje de los estudiantes con el fin de compensar las oportunidades perdidas durante el aprendizaje a distancia. ¿Cómo realizaron nuestros estudiantes? Artes del lenguaje en inglés. Grado 3, porcentaje que cumple o excida el estándar, 37%. Grado 4, 29%. Grado 5, 24%. Grado 3, 4 y 5 juntos, 29%. Grado 6, 29%. ¿Cómo realizaron nuestros estudiantes en matemáticas por grado? Grado 6, 15%. Nuestros datos de encuestas escolar. También obtenemos información a través de encuestas anuales de padres, estudiantes, maestros y personal. La información recogida de nuestras encuestas se utiliza para desarrollar nuestro plan único para el logro de los estudiantes o SPSA. Nuestro plan escolar o SPSA incluye tres metas. La preparación universitaria y profesional se relaciona con el progreso académico de nuestros estudiantes. Nuestro enfoque de primaria es que todos los estudiantes lean a nivel de grado por grado. Este es solo un sitio importante en su educación con el objeto final de nuestro distrito de que nuestros guardados de la escuela secundaria estén completamente preparados para asistir en la universidad y segurar la carrera de su elección. Nuestro plan escolar también incluye una meta que se centra en la participación de los padres y el aumento de oportunidades para los padres en nuestra comunidad. El 1% de los fondos de Título 1 deben gastarse en la preparación de los padres. Clima y cultura positivos. Este objetivo tenía que ver con el aprendizaje social y emocional, la construcción de la unidad de estudiantes. La cultura escolar positiva incluyó PBIS, asistencia y nuestro programa AVID para todos. El año pasado, nuestra escuela ganó un premio plata a la implementación de PBIS de la Colosión PBIS de California. Nuestros maestros del programa PBIS apoyaron las conductas positivas para reducir las malas conductas y la disciplina. También somos una escuela primaria certificada AVID. Como escuela AVID, nuestras instrucciones entregan los elementos de Wicker, que significa escribir para aprender, investigación, colaboración, organización y lectura para aprender. La organización y la cultura de ir a la universidad continúa siendo un enfoque. Nuestra meta de asistencia está directamente relacionada con el rendimiento estudiantil. Si los estudiantes no están aquí, se pierden una instrucción muy importante. Establecer las expectaciones de puntualidad y asistencia comienza en el kinder y se extiende directamente a la universidad y a la carrera. La asistencia significa todos los días, todo el día y todo el año. Recibirán nuestra política de participación de los padres. Esta política fue desarrollada en conjunto con los comentarios de los padres y el personal. Una versión en español de esta política está responsable en la oficina principal. Nuestro distrito también tiene una política de participación de los padres de Título 1. Esta política se puede encontrar en www.valverde.edu y haciendo clic en Padres, luego seleccione Participación de los padres. También recibirán nuestro Pacto entre Casa y la Escuela. Este pacto, desarrollando en conjunto, describe cómo toda nuestra comunidad escolar compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de nuestros estudiantes. Padres, apreciamos enormemente su colaboración para apoyar la educación de su hijo. Si tienen alguna pregunta, le gustaría participar en uno de nuestros grupos de padres o tienen ideas sobre cómo mejorar nuestra escuela, por favor contacte nuestra directora, Trey Adams.